Oye Ana, a mí me está pasando algo, no le voy a decir mi nombre, pero tengo un problemita con mi pareja. Él se buscó una mujer hace mucho tiempo y se olvidó de que yo existía como mujer. Pero entonces, tú me quedes tranquila aquí en la casa y al tiempo yo decidí irme porque él se olvidó de que existía como mujer. Entonces yo soy una mujer que todo me da vergüenza y cosas, tengo mucho enamorado. Yo me fui y duré un año donde mi hermana y casi dos años donde mi mamá. Y él iba, él iba, él iba. Entonces iba, que la casa de mi mamá está muy oscura, que esta casa tan oscura. Entonces todo lo quería hablar afuera en la calle. Le dije que él no me fuera a hacer sombras, que entrara a la casa. ¿Y por qué él iba? Espérate, ¿a qué él iba a hablar contigo, mi hija? Oh, pero él no me decía, no habla de disparate, porque es un tipo como disparatoso. Pero a ver, pero espérate, tú no sabías decirle, a mí ya no quiero escucharte. No quiero escuchar tu disparate. Sí, no le decía, entonces, mira, yo me voy de viaje, mira, a ver, piénsalo. Ya yo le di educación al niño y mira a ver lo que tú haces. Y yo le dije, oye, mira a ver lo que tú hablas, porque ya yo estoy cansada de ver tanto disparate. Bueno, pues yo volví a la casa porque estoy en unas gestiones. Oye, ahora cuando vengo y tratándome como si yo fuera no sé qué. Pero querida. No quiere ni que cocine. Oye, no quiere ni que cocine. Ahí yo tengo comida para mí. No cocine. Entonces, tú volviste por unas gestiones. ¿Valió la pena la gestión? Volver a ese infierno. Sí. Sí, yo sé, esto es un puro infierno que estoy viviendo. Entonces, si él ve que estoy hablando por teléfono, él se pone a acechar. Oye, a las puertas de la habitación donde él duerme, él le pone trama a ver si yo entro. Y así me entonces crió el hijo. El hijo hace lo mismo también, mi único hijo. Entonces, tú duermes en una habitación aparte. Uy, yo tengo muchos años viéndome en una habitación aparte. Entonces, ¿sabes lo que yo le he pedido a Dios? Porque yo soy una mujer de familia. Y yo lo que le he pedido a Dios es que me va a ayudar para yo ser cuero con honestidad, Ana. Ok. Pero déjame decirte una cosa, que con ser cuero, no es que tú vas a salir de ahí. No tiene nada que ver eso. No, no, yo sé. Lo que tú necesitas es decisión. Sí. Lo que tú necesitas es seguridad como mujer. Sí. Y eso se consigue en terapia. Eso es lo que tú necesitas porque, fíjate, tú estás clara que él es un diparatoso. Tú estás clara que él no es la persona para ti. Pero volviste. Es verdad. Siempre, óyeme, cuando nosotros queremos hacer algo donde sabemos que no tenemos la razón, vamos siempre a justificarla. Entre un tema económico, una gestión, unos papeles, los hijos, no dejarle mi casa. Por miles de razones, volvemos a lo mismo. Pero realmente, ¿cómo él te iba a tratar diferente si tú nunca le demostraste que tú merecías más? Para que un ser humano aprenda a respetarnos y aprenda a entender que nosotros valemos más, tenemos nosotros que tener un cambio. Somos nosotros. En el momento, ejemplo, que él iba a casa de tu mamá, hermano, mire, yo no soy una cualquiera para hablar en la calle. Además, ¿qué es lo que vamos a hablar? A mí no me interesa hablar contigo. Tú y yo lo único que tenemos en común es nuestro hijo. Cortarle, pero tú nunca le cortaste. Mientras él hacía su vida de soltero. Tú estuviste en esos tres años ahí. Fíjate cómo tú dices, yo tuve mucho enamorado, pero era vergonzosa. ¿Y qué importa que hayas sido vergonzosa, que tú seas vergonzosa? El ser vergonzosa no significa que no te des la oportunidad con un hombre, porque tú te la diste con él. Esa era tu justificación para no abrirte a la posibilidad de conocer a alguien. Tú eres dueña de tu vida y tú vas a terminar tu vida como tú quieras, no como otro ser humano quiera. Entonces, mira, el quejarte, el simplemente repetirte las cosas, no es lo que va a hacer que exista modificación conductual. Es decir, en definitiva, yo sola no puedo salir de este infierno. Yo necesito ayuda. Necesito a alguien que simplemente me ayude a canalizar y yo salir de aquí porque yo creo merecer algo mejor.